Bienvenidos a una nueva emisión de Con la Luz. Esta vez nuestra etiqueta es Virtuoso con la Luz. Tenemos de invitado especial, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación, al rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, el padre José Virtuoso. A quien además yo le tengo un cariño muy especial, porque cuando empecé a meterme en estas cuestiones de la información política, agarraba todos los libros que él escribió, los cuadernos de política, todo lo que tenía que ver con partidos políticos, y me ponía a estudiar. Bueno, el padre viene hoy no a confesarnos, pero nosotros se vamos a querer que se confíe. Y nos preguntamos, y mucha gente se lo pregunta, padre, la situación en la que estamos ahora, y lo conversamos antes de empezar el programa, aparentemente una situación de indefensión de los ciudadanos en el sentido de no ver ninguna articulación política para hacer frente a este nuevo emplazamiento del gobierno, y más ahora cuando Diosdado Cabello pidió que se convocasen elecciones parlamentarias, con lo cual se reduce de una vez el peligro de la Asamblea Nacional, que está vigente. Entonces, denos de entrada su posición, nosotros sabemos que han estado haciendo un trabajo bien fuerte, no solamente en la universidad en términos de formación como siempre, sino también en la Iglesia Católica. Yo lo leo bajo dos o quizás desde tres perspectivas. La primera es una señal muy abierta de la arbitrariedad con la que el gobierno maneja todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del Estado. La convocatoria a estas votaciones, porque no se le puede llamar elecciones, a estas votaciones para el 22 de abril, bueno, son ilegítimas porque las convoca la Asamblea Nacional Constituyente, que no es su tarea, además, pues sin los lapsos necesarios para ello, y además en medio de un conjunto de condiciones electorales que ciertamente prefiguran de antemano ya un resultado evidentemente a favor del gobierno. Eso es un golpe duro a la Constitución, eso es terminar de revolcar la Constitución, de revolcar el Estado y de convertirnos en una suerte de dictadura clásica, de las clásicas que hemos tenido en América Latina, es decir, donde, bueno, el poder ómnimo de una camarilla en el poder, bueno, decide contra toda institucionalidad, bueno, bajo su arbitrio y su capricho. La sociedad, entonces, lo que tiene que plantearse es, bueno, cómo efectivamente responde a ese contexto tan especial que es el vivir en una dictadura con estas características. Queda todavía como en el aire, todavía no termina de ser muy clara cuál es la posición que se va a asumir en términos generales frente a esta convocatoria de elecciones del 22 de abril. El reto está cómo en el muy corto plazo se logra consensuar un espacio de articulación de las fuerzas sociales y políticas para hacer frente, tanto a lo que viene de aquí al 22, como lo que viene del 22 en adelante. Hay que consensuar, obviamente, un programa mínimo de acción nacional y de acción internacional, porque es muy, muy grave, como digo, lo que tenemos. Pero, evidentemente, es una tarea que, bueno, se está haciendo, es una tarea que se está haciendo, no es fácil, la sociedad venezolana no está acostumbrada a este tipo de acciones. Quizás lo que hemos tenido es, bueno, la movilización electoral clásica, para lo cual la sociedad venezolana, digamos, ha concurrido a mucho gusto. Quizás la movilización masiva en torno a eventos de manifestación cívica y ciudadana, bueno, a la organización quizás más local, pero a un movimiento, digamos, que convocado por ciudadanos y factores políticos se movilice en torno a la expresión del descontento, a la exigencia de cambio político, a la lucha contra la dictadura y, por supuesto, en este contexto contra estas elecciones, bueno, exigen muchísima creatividad y realmente es muy novedoso para el país lo que estamos viendo. Porque este frente amplio del que se habla, uno de los consensos, no es para sustituir a la mujer, no es para sustituir a los partidos, los partidos tienen que jugar su papel. Este frente amplio es para consensuar acciones en un objetivo concreto. ¿Qué mensaje podemos decirle a las personas que nos están escuchando, los venezolanos, sobre qué podemos hacer para enfrentar esta situación? Pasar a la construcción de una gran unidad nacional. El reto de la unidad nacional es muy importante y la unidad nacional es la unidad de los partidos, pero también es la unidad del país activo que es capaz de movilizar a otros en ese proceso. Es decir, unidad que se traduzca en un movimiento social, unidad que se traduzca en acciones, unidad que supone esfuerzos y sacrificios. Esta es la obra de muchos sacrificios y de muchos esfuerzos. Aunque la realidad pareciera que el poder en ejercicio y sus representantes parecieran tener el control absolutamente de todo, sigo pensando que esta dictadura está montada en pies de barro. Es decir, hay muchos problemas internos dentro del régimen, es mucho el descontento, estamos hablando de un 70% al menos de descontento frente a esta situación. Hay una comunidad internacional que se ha solidarizado, la gente aspira a un cambio. Es decir, hay muchos factores que llevan a pensar que si tenemos la capacidad de unir todas esas piezas sueltas, pues podemos generar ese cambio. Yo soy un optimista convencido. Bueno, los optimistas podemos ser ingenuos en la percepción de las cosas, pero los optimistas también somos de los que intentamos siempre hacer lo que tenemos que hacer. Y si nos frustramos es porque no resultó, no porque no lo intentamos. Como siempre, esto va a estar en todas nuestras redes sociales y le damos las gracias de verdad, padre, por haber venido, por haberse tomado el tiempo. De verdad, muy agradecido que esté aquí en Efecto Corpullo. Muchas gracias a ustedes. Chao. 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 Gracias.